Capture el polvo y las salpicaduras del pulverizado. Reduzca el mantenimiento de la cabina para pintar. Proteja su inversión. El sistema 3M Atrapa Polvo es un avance innovador que no solo protege, también ayuda a capturar el polvo y la suciedad en el aire y brinda un ambiente luminoso y blanco de trabajo. El sistema cuenta con el material 3M Atrapa Polvo, especialmente diseñado para proteger las paredes y los pisos de la cabina para pintar. La construcción especial de este material con reverso adhesivo atrapa el polvo o la suciedad de las salpicaduras para mantenerlas alejadas de la superficie de la pintura. La película 3M Atrapa Polvo es transparente y con reverso adhesivo para proteger las luces y ventanas de las salpicaduras de la pulverización. Este recubrimiento protector ayuda a eliminar el raspado y limpieza en el futuro. Simplemente retire la película usada y vuelva a usarla cuando sea necesario. El sistema 3M Atrapa Polvo está diseñado para completar más trabajos en su taller de pintura, reduciendo el embotellamiento de trabajos en la cabina para pintar. He aquí como, cuando los contaminantes en el aire se depositen sobre las superficies recién pintadas, es necesario tiempo adicional para lijar, para eliminar las inclusiones de basura y pulir para lograr un acabado que cumpla con las expectativas del cliente. Este tiempo adicional puede usarse para otro trabajo o para entregar el vehículo más rápidamente a su dueño. El sistema 3M Atrapa Polvo atrapa la suciedad, el polvo y las salpicaduras de la pulverización, ahorrando tiempo de reparación y aumentando la satisfacción del cliente. El sistema también ayuda a proteger una de las mayores inversiones de su taller, la cabina para pintar. Además, atrapar la suciedad reduce la necesidad de mantenimiento diario y periódico. Todos sabemos cómo limpiar, raspar y repintar pueden afectar la productividad valiosa. Y lavar repetidamente introduce humedad que favorece la oxidación y la corrosión prematura. El sistema 3M Atrapa Polvo reduce al mínimo el tiempo de inactividad y mantiene este valioso equipo en óptimas condiciones. Es muy sencillo usar el sistema Atrapa Polvo en su cabina para pintar. Estos son los artículos que necesitará para comenzar. Material Atrapa Polvo para proteger paredes y pisos. Película Atrapa Polvo transparente para las ventanas y las luces. Dispensador de los productos. Espátula alisadora. Cortadores. Limpia vidrio. Si su cabina no es nueva o no está recién pintada, es necesario preparar la superficie de la forma siguiente. Se debe quitar los recubrimientos de las paredes de la cabina. Debe eliminarse la textura áspera de la pared, lijando rápidamente con papel de lija de grano P320 o P500. Se debe quitar la suciedad y el polvo causado por el lijado con una solución de jabón suave y un trapo húmedo. Barra o aspira el piso para quitar la suciedad suelta. Raspe y limpie las superficies de vidrio. Permita que las paredes, las ventanas y el piso se sequen completamente. Tenga en cuenta que esto podría ser el último ciclo de limpieza y preparación que realizará. Desde ahora en adelante, las superficies interiores de su cabina para pintar pueden estar totalmente protegidas con el sistema 3M Atrapa Polvo. Ahora su cabina para pintar está lista para aplicar los materiales protectores Atrapa Polvo, empezando por las paredes. Su instalación será más fácil si se quitan tantos objetos como sea posible, como mangueras de aire, soporte para pistola y para mangueras. Coloque el dispensador magnético sobre una pared de la cabina cerca del piso. Tire del material a lo largo de la pared. Fije el material en el rincón más alejado y alícelo con la espátula. Trabaje en dirección al dispensador y alínea y alíce la película en la pared. Evite estirarla durante la instalación, especialmente si se cubre una esquina. Corta el material del dispensador, realice los ajustes finales de alineación y alíce el material por última vez. Tenga en cuenta que no se pueden evitar todas las arrugas, pero esto no afectará al desempeño de la película. Mueva el dispensador hacia arriba y repita el proceso para la segunda y tercera sección de la pared. Traslape cada nueva sección con la sección actual de media a una pulgada. Por lo general, solo es necesario usar tres secciones para ofrecer una protección adecuada a la pared. Después, utilice un cortador para recortar alrededor de las ventanas y las luces. Los recortes se pueden utilizar para proteger otras partes de la cabina, incluyendo las puertas, alrededor de objetos en la cabina y para cubrir las balanzas para la pintura. Asegúrese de alisar cualquier extremo suelto en las zonas cortadas. Después de completar la primera pared, repita el proceso para las paredes restantes. Ahora es el momento para proteger el piso. Monte el dispensador en la pared, lo más cercano a una esquina. Tire del material y fíjelo al otro extremo. Encuadre y alice el material instalado. Corte el material del dispensador y asegure la esquina. Realice los ajustes finales de alineación y alice por última vez. Para el piso con secciones cortas transversales, el dispensador puede colocarse en una pared lateral o en el piso, como se muestra. Tire del material a la longitud deseada. Extienda el material para que la siguiente sección larga del piso cubra los extremos. Evite cubrir la zona de las rejillas. Asegure, corte y alice el material con la espátula. Luego, aplique el material en la última sección larga del piso, traslapando las secciones previamente instaladas en cruz. El paso final es cubrir las ventanas y las lámparas con la película protectora transparente a atrapapolvo. Cargue el dispensador con la película protectora transparente. Cubra el borde de la espátula con el material a atrapapolvo. Esto ayuda a reducir el arrastre en la película. Monte el dispensador debajo del vidrio. Nunca por encima. Tire de la película y cubra el vidrio. Fije la película en la parte superior y alice desde la mitad hacia los lados. Use una ligera presión al principio, seguido de una mayor presión para eliminar las arrugas y las burbujas. Recorte la parte superior, inferior y los lados. La película puede ser instalada en seco o con un limpiavidrios o con una solución de agua y alcohol isopropílico. Usar una solución facilitará la aplicación. Cuando se utilice una solución, la película puede parecer empañada. Por lo general, la humedad desaparece completamente después de uno a dos ciclos de horneado. Su cabina para pintar está ahora protegida con el sistema 3M atrapapolvo. El sistema atrapapolvo le ayudará a atrapar los contaminantes en el aire y proteger la pintura fresca de la suciedad, ayudándole a completar más trabajos en su taller. Para más información sobre el sistema 3M atrapapolvo, pónganse en contacto con el representante de 3M o con un distribuidor autorizado.